En primer lugar, nosotros como institución nos sentimos muy satisfechos de poderle dar a la ciudadanía resultados positivos en cuanto al diferente accionar delincuencial que hay en nuestro país y también pues dar una noticia que para nosotros nos llena mucho de satisfacción y es que el caso del día de ayer, el caso de la señora que fue lesionada con arma blanca en Santa Elena, pues prácticamente el caso ya estaría en proceso de resolver. El mismo día de ayer fue detenida una persona que es la que iba conduciendo el vehículo automotor donde otra persona le causó las lesiones. Estamos hablando que producto, y esto es muy importante que señalar, de que producto no solamente de la efectividad, pues lógicamente del talento humano de la institución policial se logra esta detención, sino que también parte del circuito de videovigilancia que está tanto en Antiguo Cuscatlán, en Santa Tecla y San Salvador, es que se logra dar en aproximadamente 10 horas con el vehículo automotor y con la persona que lo iba conduciendo. Estamos hablando de que se ha dado un seguimiento desde Antiguo Cuscatlán, pasando por Santa Tecla y por San Salvador. El vehículo es interceptado exactamente en la 25 calle Poniente y Quinta Avenida, ahí por la iglesia de Don Rúa, se interviene policialmente con la unidad de emergencia 9-11, se procede a la detención de la persona que iba conduciendo el vehículo. Nosotros, en ese sentido, queremos darle un mensaje a la ciudadanía, un mensaje de que la institución policial, no solamente en este caso, sino que en los demás casos, trabajamos con mucho esmero, el personal policial se esfuerza en poderle dar buenos resultados a la ciudadanía y llevar un tema de tranquilidad a las personas que hacen sus ejercicios ordinariamente todos los días en esa zona. Hablando con la jefa de la delegación policial de Santa Tecla, nos dice de que sí, efectivamente, hay un trabajo combinado entre el cuerpo de agentes metropolitanos de la zona y la Policía Nacional Civil. Producto de esta situación que se presentó el día de ayer, nos comentaba la jefa policial de que se van a identificar, o ya se están identificando algunos puntos claves en la zona para poder reforzar la presencia policial y que las personas que ordinariamente hacen sus ejercicios físicos a esas horas de la mañana puedan contar con la presencia policial y sentirse seguros en desarrollar las diferentes actividades que ellos están realizando. también déjenme comentarles que dentro de este mismo procedimiento que se ha detenido otra persona y que por el momento está en la fase administrativa, está en una fase de investigación para poder establecer con certeza de que también participó materialmente en este hecho. En su momento, cuando ya esto se tenga que haya pasado la fase administrativa y que nosotros como institución ya tengamos la certeza de que esta persona sí tuvo una participación material, pues nosotros también a ustedes se los vamos a hacer saber. Tenemos también una noticia también que es muy importante y es que siempre seguimos, la institución policial siempre sigue en la búsqueda de los delincuentes de las estructuras criminales que han cometido diferentes hechos delictivos. Así es como Interpol de El Salvador, en combinación con las autoridades de los Estados Unidos, con ICE específicamente, se logró la detención y posterior deportación hacia nuestro país del miembro de la estructura delincuencial, René Antonio Barahona Panameño, alias El Violento, quien en el año 2014, junto con otras seis personas más, participó en la muerte de un agente policial. De las siete personas o de los siete miembros de la estructura criminal que participaron en ese hecho delictivo, seis habían sido ya detenidas. Con esta persona que fue deportada de los Estados Unidos serían siete. De esas seis, tres ya están condenadas. Los otros tres están en un proceso todavía, en el proceso judicial. Y esta otra persona que se estaría prácticamente cerrando con la participación de los siete personas que participaron en el homicidio en el 2014 del efectivo policial. Para la mayor ampliación, pues luego vamos a dejar en la presentación que se va a hacer del detenido, vamos a dejar al oficial de Interpol para que les pueda dar las características generales de cómo es que se logra la detención y otras adicionales con respecto a cómo fue que cometieron este hecho delictivo. También decirles, y queremos con esto nosotros como institución policial dar una postura ya bien oficial, porque en las diferentes redes sociales se ha estado manejando el tema del compañero de la corporación policial que en un principio se ha manejado que fue un suicidio, luego se ha manejado que hay una línea de investigación que efectivamente fue un homicidio. El procedimiento ya fue retomado por la División Central de Investigaciones de la Policía, por la DCI, y al hablar con el jefe de esa unidad policial nos manifiesta de que por el momento no se puede dar todavía una postura oficial con respecto a si fue un suicidio o si fue un homicidio, porque se están agotando las diferentes líneas de investigación sobre el caso. Eso es para desvirtuar algunas cuestiones, porque hay algunas aseveraciones que se han dado en estos últimos días donde dicen que fue un homicidio. La línea de investigación todas están abiertas, cualquiera puede tomarse para tomar al final cuál es la línea en realidad, qué fue lo que sucedió con nuestro compañero. Con respecto a la tendencia de los homicidios, déjenme comentarles que en el mes de abril van 213 homicidios, en lo que va del 2019 en total llevamos 947, homicidios menos que el 2018, son 240 menos que el año pasado, siempre se mantiene la tendencia a la baja en los hechos delictivos, en el homicidio. De los 262 municipios, 93 municipios están con cero homicidios. Entonces, para recapitularles este día, pues nos llena de una gran satisfacción poderles decir a las personas que incluso este día hicieron una actividad de apoyo a la persona que resultó lesionada el día de ayer en el Boulevard Santa Elena, poderles decir que efectivamente la institución policial le puso, como a todos los casos, un esmero especial a esta situación y decirles que ya hay una persona detenida, la que iba conduciendo el vehículo y hay otra que está en un proceso de investigación. Eso es lo que yo tendría para ustedes. Nos acompañan la oficial de la delegación de Santa Tecla, por el caso específico, y también el oficial de Interpol, por si ustedes tienen algunas preguntas adicionales. Muchas gracias, inspector. Gracias. Gracias.